La situación fue que vino un ladrón en un motor CG, entró, encañonó la policía por aquí, le puso la pistola ahí en el pecho y ella le tuvo que entregar todo el dinero. ¿Aproximadamente cuánto? 20 mil y pico de pesos. Así narra Luz María Sánchez Burgos, administradora de la banca de lotería Kenny, ubicada en la avenida Bienvenido Fuertes Duarte, luego del asalto. Asegura en el marco de sus declaraciones no soportar más la situación de los constantes robos en la misma sucursal. Sí, aquí me han atracado a mí cinco veces, ya van cinco veces con la de ayer. Bueno, que tomen carta en el asunto, porque imagínate, ya uno no está seguro en ninguna parte. Donde quiera que uno está, ahí llega un atracado y atraca a uno. Hasta en su casa que uno esté. ¿Aproximadamente a qué hora ocurrió este hecho? A las cuatro y media de la tarde. En otro hecho también fue asaltada la banca de lotería Loteca, en el sector San Martín, de este mismo municipio. Para NTN, su noticiado regional, Joanny Paulino.